La protesta de los vecinos de la parte baja de la ciudad, en el frontis de la Municipalidad Provincial de Puno, obligó a que el propio alcalde provincial salga y los invite a una reunión inmediata en el auditorio del municipio. Las discotecas informales que son los antros de perdición para los jóvenes de nuestra querida ciudad de Puno. En ese sentido, yo los voy a invitar a que nos acompañen al auditorio de la Municipalidad a fin de escucharles a ustedes y ustedes nos escuchen qué estamos haciendo y qué medidas vamos a tomar como Municipalidad y como pueblo de Puno. Y ustedes nos tienen que apoyar vecinos para que esto, dios por todas, tengan que acabar vecinos. En ese sentido, cálmeles. En la reunión con el alcalde y los funcionarios, los vecinos expusieron las razones por las cuales se oponen al funcionamiento de estos locales en la avenida Costanera, especialmente la Casa del Loco, que es el local que más problemas genera. Hace dos semanas ya me han movido el bloque, ya ustedes me han claudurado, me han movido el bloque, ya han vuelto a reabrir. Yo creo que los señores van a discutir al gerente de actividades económicas o el gerente no sé qué, por qué autorizar, a quién está dando la autorización. No sé, no sabemos, señor alcalde, quién está dando la autorización, por ustedes está dando la autorización, no sabemos, por eso quedamos eliminados los vecinos, ante la municipalidad provincial de Puno. Yo quisiera saber, señor alcalde, si hay una medida cautelar o una acción de amparo. Ante eso, ¿qué está haciendo la municipalidad? Cada día más violentos, más accidentes en el hospital, accidentados con las caras tajadas, todas las cabellas rotas. ¿Cómo podemos pedir, señor alcalde? Nosotros estamos denunciados, amenazados. No solo yo, en todos los vecinos y vecinas, así de claro, de matar, uno por uno lo vamos a matar. Entonces, señores autoridades, nosotros podemos, por eso le adquiremos lo presente y le estamos avisando. Una garantía, de repente ustedes nos pueden apoyar, de repente algún, todos los vecinos pueden decirlo. A cada uno nos dicen, o pasamos por las calles, a esto se lo voy a matar, a esto se lo voy a comer, uno por uno. Por eso, no es por el hecho que vamos a estar amenazados, por eso es que nosotros estamos presentes ahora. Hace 15 días que ha funcionado el PENGAUS, empieza, el PENGAUS funciona hace 15 días, casi creo que está funcionando hace un mes, más, más tarde ya. Ahora, inmediatamente hay motos que nos han perdido, ahí tenemos unos carritos con tantos y cifros, los compramos, ya los faros ya los rompen. Estamos entrando a la casa, ya nos quitan la casa o si no nos patean, no serán los que bailan ahí adentro, sino que hay forales que están esperando. Por eso es que nosotros estamos preocupados. Los niños, los que estudian, ya no quieren salir del alcalde, a partir de las 5 de la tarde ya no quieren salir, estamos metidos ahí adentro en su casa. Por disposición del alcalde Javier Unfiri, los funcionarios municipales que tienen que ver con este problema, brindaron un informe sobre la situación legal de esos locales. ...del antiplante, es donde ahí se genera mayormente el problema. Esta mañana ha dispuesto el señor alcalde que se fortifique lo que es el tema del tapeado a esta discoteca denominada la Casa del Loco, y justamente esas acciones el día de hoy ya las estamos coordinando, en este momento el bloque de cemento se va a colocar en las dos puertas que todavía falta colocar en ese local. Queremos el apoyo de todos los vecinos porque de esta forma se trabaja mejor, coordinadamente. Lo ha señalado nuestro señor alcalde de que las puertas de la municipalidad siempre han estado abiertas. Ustedes saben, hemos hecho un trabajo, no solamente de ahora, sino de varias oportunidades, hemos procedido a hacer los procedimientos sancionadores. Lamentablemente la ley pide ciertos procedimientos y ciertos parámetros que hay que cumplir. Esto ha terminado en el Poder Judicial y actualmente existen 11 medidas cautelares en el Poder Judicial. Esto está dificultando y limitando la labor de la municipalidad. Sin embargo, ya el señor alcalde nuevamente ha señalado que existe una lucha frontal contra estos establecimientos. Queremos ese apoyo de nuestra autoridad como funcionarios y creo que el señor alcalde el día de hoy lo está demostrando. Antes de que ustedes vengan, ya se han hecho las coordinaciones y en cualquier minuto se van a estar colocando los bloques de cemento. Terminando esta reunión, señores vecinos, yo les pediría que nos acompañen a la avenida costanera y ustedes mismos verifiquen, fiscalicen la labor que nosotros venimos haciendo. Habrá una medida cautelar. A la Gerencia de Turismo no ha llegado ninguna notificación y mientras tanto nosotros desconocemos esa medida. Por lo tanto, vamos a disponer nuevamente, fortificar el tapeado de este establecimiento y todos los demás que ustedes puedan señalar en el transcurso de los días. de esta empresa. Decían los números. El expediente número 016-2013 en el segundo juzgado, uno de ellos. Y el otro es el expediente 033-2013. Son dos procesos que corresponden justamente al proceso sancionador que establece la municipalidad contra esta empresa, la Casa del Loco, en mérito a la normatividad vigente y en mérito al principio de autoridad que se establece en la Constitución. No se ha dado ninguna nueva licencia, no se ha dado, no se ha otorgado ningún otro documento o permiso de funcionamiento. No hay que se les haya dado a estos establecimientos. Si los están aperturando, en algún caso, si es que han retirado esos bloques de cemento, ellos incluso ya están cometiendo otros delitos. Seguramente, la Gerencia de Turismo verificará esta situación, establecerá que efectivamente han reaperturado estos establecimientos e informará a los órganos correspondientes, tanto a la Secretaría Legal, a la Procuraduría y a la propia alcaldía, para que también nosotros interpongamos las denuncias correspondientes por la infracción que ellos están cometiendo, pese a tener una sanción, pese a tener la advertencia de la municipalidad y en la captura que ya establecieron la municipalidad. Creo que eso es lo que va a cumplir la municipalidad. Estamos en la defensa de los intereses de la población, de la municipalidad obviamente, para que estos establecimientos, si es que no cuentan, como lo ha dicho el señor alcalde, si no cuentan con los permisos, si no cuentan con las garantías, sean cerrados. Al final de la reunión, el alcalde, los funcionarios y los vecinos acordaron unir medidas y acciones para cerrar definitivamente la Casa del Loco y demás locales que no tienen licencia, ni cumplen con las normas para funcionar como discotecas o karaoke. Ustedes estaban presentes hace instantes aquí en la frontera de la municipalidad, se les ha encargado a seguir procediendo con el cierre de estas cantinas. Estábamos en la costanera, ya lo indicará el gerente de turismo hace instantes y vamos a continuar. Y ustedes vecinos, ustedes van a ser nuestros aliados, a fin de que nos apoyen, pueblo y municipalidad, empezaremos a marchar por las noches, al igual que le hemos hecho en la avenida Simón Bolívar en el año 2007 y 2008, con el apoyo de ustedes vecinos. Y eso que quede claro, y apóyennos para poder cerrar y trabajar de la mano con ustedes vecinos. Y eso que haremos con ustedes, ¿ya? ¿Y qué requerimos? El apoyo de ustedes. ¿No es cierto? Ahí requerimos el apoyo de ustedes porque solo no vamos a poder, ¿no es cierto? Solo no vamos a poder, si no, tenemos que unirnos específicos para trabajar de la mano con ustedes. En ese sentido, ya lo han escuchado al gerente de turismo y desarrollo económico para seguir trabajando de la mano con ustedes. ¡Vamos a la casa de López! ¡Que se sienten definitivamente! ¡Unido, unido, jamás será vencido! ¡Unido, unido, jamás será vencido!